No puedes poner la salsa de vestido de blanco, ya te dije, sí, pero aguanta porque hay un chingo por delante, órale pues, ahí están tus saludos, carritas el amoroso, ¿a poco sí sabes hacer carritas, güey? El otro día vi ahí en el Facebook que subiste ahí el pinche casa y no sé qué, se me hace que andas como los chinos, ¿verdad? Correteando los pinches perros, no es cierto. Bueno, vámonos rápidamente, ¿cómo no? Con todo el cariño del mundo para la... este, la... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, este... Ay, ya se me olvidó. La paloma de Guadalupe para su esposo y toda su familia. Señoras y señores, de parte de su esposa, la paloma de Guadalupe para su esposo, eh... Ya ni me acuerdo cómo se llama su esposo, bueno, pero para su esposo de la paloma de Guadalupe. Se llama Un Diario. Habla de ti. Ahí va, ahí va, ahí va. Eras para mí, lo más sublime y singular, la fuente eterna del amor, mi gran pasión. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad, en tantas noches sin dormir, pensando en ti. Nunca imaginé que por un beso sin valor, iré a buscarte en el rincón de nuestro amor. Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir, las páginas de un diario que hablaba de ti. Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió, y amaneció en el bosque aquel que no existió. Por ti yo viví, ardiendo enfermo de ansiedad. En tantas noches sin dormir, en tantas noches sin dormir, en tantas noches sin dormir. Y ese es la camita. No manches, pero bueno, mándenle esta para... En tantas noches sin dormir. En tantas noches sin dormir, en tantas noches sin dormir. Para la pequeña Leilani, para Genia 22, sí señor. Ahí va, ahí va. Y para los de las carnitas, en tantas noches sin dormir, en tantas noches sin dormir. Y para la paloma de Hualupita A mi carnalito Lollete Changó Ahorita ponemos la de dos amores Vamos chingando, claro que sí Decidí una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti Tuve un gran dolor que atormentó mi corazón No quiero sufrir, no quiero llorar Que nada interrumpa mi felicidad En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti Seguiré esperando el momento Que tengamos otro encuentro Y decirte tantas cosas Que no pude en su momento En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti Paraíso Paraíso En un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti Y en un rincón de nuestro amor Y en un rincón de nuestro amor Diario hablaba de ti Y en un rincón de nuestro amor Más no Wolve ¡Gracias!